Tengo talento, mucho talento. Estuvo en la temporada 4. ¿Cómo le fue en esa ocasión, compa José? Pues bien, recibí buenas palabras de don Pepe, estaba Héctor Suárez, Patricia Manterola, todavía me acuerdo, cómo no, bonito todo. Oye, pero hay pruebas. ¿Quieres recordar viejos tiempos? Vamos a recordarlo. Vamos a verlo. Vamos a recordarlo. Estoy seguro que van a votar por mí. Tengo muchos fans, donde quiera me conocen y todo. No traje familia tanto, pero sí tengo muchos fans en YouTube, Facebook, MySpace, todo. Y creo que me van a apoyar, estoy seguro. Yo te escucho como un muy buen acordeonista, con mucho feeling al cantar. Tienes muchos elementos para triunfar. Pase lo que pase, no te rafes. ¿Compa Pepe? Sí, señor. ¿Cómo ha pasado el tiempo, compa Pepe? ¿Cómo han pasado los años? Estamos igualitos. No, muy feliz de ver a José Torres, pues que cumple lo que les decimos a los participantes. No hay que dejar de trabajar, nadie va a hacer nada por ti, pero sí se puede. Y aquí está la prueba, José Torres, con un montón de seguidores, un hombre controversial. Gracias, gracias. En las redes sociales. Y pues esta noche estrenando una canción precisamente para la compañía de música de Estrella Music, que es de Estrella TV. Y nos da mucho gusto que sea parte de la familia. Lo felicitamos. Y pues que haya salido aquí de Tengo Talento, pues es un honor. Muchísimas gracias. Estoy feliz. Gracias, gracias. Estamos por trabajar y como dice don Pepe, hay que echarle ganas porque aquí están las pruebas. El que trabaja bien le va, la verdad que sí. Bueno, vamos entonces con José Torres. ¡Torres! Siento decirte que no se va a hacer lo que digas, eso debloquearé. No te va a resolver la vida, no te vas a salir con la tuya como siempre lo haces. Eso de olvidarme, solo va a quedarse en tus planes. De este lado te aviso que no rogamos, por puro gusto tomamos. Quien quiera quedarse se queda y la que no se va. De este lado ya no se sufre por nadie. El amor nos vale madre, me amarte así me doy el lujo de no contestar. De este lado, si vieras que bien se siente, que me vengas a rugar. José Torres en los resultados de la gran final de Tengo Talento, mucho talento. José Torres, muchas gracias por estar con nosotros esta noche tan especial. Y ahora vamos a saber si Anel o Evelyn se meten en el Top 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!